Música Hace tres años abrió sus puertas ópticas 7 nuestra socia del día. Esta empresa familiar a la que dio vida la joven optómetra Paula Revelo fue creada para servir a la comunidad en el área visual. Después de cinco años de carrera universitaria, tuvimos el agrado de tener la oportunidad de abrir nuestro negocio propio y fue así que nació óptica 7 también con el objetivo de brindarles el mejor servicio a nivel nacional sobre su salud visual, poderles brindar un servicio de calidad, con productos de calidad, con cosas innovadoras como terapias visuales, adaptaciones de lentes de contacto y poner en práctica nuestros conocimientos universitarios. Óptica 7 cuenta con equipos de alta tecnología y personal altamente capacitado con los que proporciona servicio clínico de atención primaria, diagnósticos exactos sobre defectos o patologías visuales, asesoría de imagen y diversas terapias visuales. Bueno, en realidad una de las cosas importantes que el empleado para su rendimiento necesita es poder ver bien. Entonces, lógicamente nosotros como óptica hemos pensado en que uno de los beneficios más importantes que la empresa debería dar a sus empleados es que ellos accedan a un examen visual, lógicamente de cortesía, que es lo que tiene óptica 7, que esto también no se quede ahí, porque lo importante es que el empleado pueda corregir su visión, que él pueda adquirir sus lentes y no es algo que como cultura nosotros invertimos un poco de dinero en nuestra salud visual, compramos otras cosas y nos olvidamos de lo que es los lentes. Entonces, en este caso le damos a la empresa la opción que ellos puedan elegir el hacer un débito, rol de pagos a un plazo máximo de seis meses a sus empleados y de esta forma ellos no sientan el que están comprando sus lentes. Entonces, este tipo de beneficios hacen que el empleado obviamente tenga mayor interés por poder cuidar y corregir en este caso su visión. Cuide sus ojos y aproveche las ventajas que le brinda nuestra socia. Solo tiene que ir a esta dirección, 6 de diciembre N37-237 y El Mercurio. Para citas, llame a los teléfonos 243-9449 y 099-9043-577.